No hay cerrojos ni puertas que se cierren delante de tu voz No hay dolencias ni culpas que queden de pie delante de mí Y la tempestad se calma por la voz de aquel que todo creó Pues tu palabra es pura, escudo para quien en él cree No hay cerrojos ni puertas que se cierren delante de tu voz No hay dolencias ni culpas que queden de pie delante de mí Y la tempestad se calma por la voz de aquel que todo creó Pues tu palabra es pura, escudo para quien en él cree Pues tu palabra es pura, escudo para quien en él cree Sé que tus promesas se cumplirán Y la victoria alcanzaré Porque tu palabra no fallará En el altar toda mi vida entregaré Sé que tus promesas se cumplirán Y la victoria alcanzaré Sé que tus promesas se cumplirán Sé que tus promesas se cumplirán Y la victoria alcanzaré Porque tu palabra no fallará En el altar toda mi vida entregaré En el altar toda mi vida entregaré Bendito seré Bendito seré Bendito seré Bendito seré Bendito seré Y cuando profeticé Sé que mi voz será la voz de Dios Bendito seré En el campo Bendito seré Bendito seré Por donde yo pase Y donde yo toque Bendito seré Cuando obedezca su voz Si atentamente oigo a Dios Y los mandamientos suyos Obedezco El Señor mi Dios me exaltará Sobre todas las naciones Bendito seré Donde estén Yo no correré Detrás de bendiciones Sé que ellas me van a alcanzar Donde ponga yo La planta de mis pies Sé que llegarás Y su bendición Bendito seré En la tierra Bendito seré Bendito seré Y cuando profeticé Sé que mi voz será La voz de Dios Bendito seré Bendito seré En el campo Bendito seré Bendito seré Por donde yo pase Y donde yo toque Bendecido será Cuando obedezca su voz Bendito seré En el campo Bendito seré Y cuando profeticé Sé que mi voz será La voz de Dios Bendito seré En el campo Bendito seré Bendito seré Por donde yo pase Y donde yo toque Bendecido será cuando obedezca su voz El Señor es mi pastor y nada me faltará El Señor es mi pastor y nada me faltará Por más que ande por el valle de sombra de muerte y nada Por más que ande por el valle de sombra de muerte y nada Nada temeré, nada temeré, nada temeré Nada temeré, nada temeré, nada temeré Él me hace descansar en pastos abundantes Él me hace descansar en pastos abundantes Por más que ande por el valle de sombra de muerte y nada Por más que ande por el valle de sombra de muerte y nada Nada temeré, nada temeré, nada temeré El Señor es mi pastor y nada me faltará El Señor es mi pastor y nada me faltará Por más que ande por el valle de sombra de muerte y nada Por más que ande por el valle de sombra de muerte y nada Nada temeré, nada temeré, nada temeré Nada temeré, nada temeré...